¿Te gusta comprar en internet? Mi amiga Carlita tiene una tienda que te podría gustar. Visita Vilatia, la tienda de Sassel. Ahí vas a encontrar ropa, zapatos, accesorios, diseños que te dejarán en las nubes. Tenemos termos, material escolar, cosas del hogar, cosas para electrónicos, posters. Próximamente personalizaremos productos. Vilatia, compra modo de diseño. No olvides suscribirte a este canal de Producciones Audiovisuales.